En Nueva York siguen en aumento los casos de una peligrosa infección de hongos. Ya los CDC habían advertido en marzo que se estaba extendiendo a un grado alarmante por todo el país. La infección es causada por cándida auris, una forma de levadura que no suele ser perjudicial para personas sanas, pero que supone una amenaza para inmunodeprimidos. Se propaga fácilmente y puede infectar heridas, oídos y el torrente sanguíneo. Algunas cepas son las llamadas superbacterias, lo que significa que el tratamiento disponible puede no funcionar.